El equipo de la pensión se solidariza con todas las personas y comunidades que se han visto afectadas por la tormenta NEIT. Deseamos que todo se normalice lo más pronto posible. Es por eso que le solicitamos a todas las personas que nos ven cada viernes que por favor colaboren. Toda ayuda es valiosa, hay muchísimas formas de hacerlo. Un gran y un fuerte abrazo para todos.